En el vídeo de hoy chicos, como bien os he comentado por Discord y por una publicación de Youtube, vamos a hacer una review de vuestros juegos en Roblox, ya que me habéis enviado un montón de juegos y algunos de verdad me han sorprendido bastante. Bueno, para empezar ya os voy adelantando que no he podido incluir todos vuestros juegos en este vídeo, solo he podido incluir 9 para no hacer este vídeo muy largo, pero no os preocupéis porque haré más ediciones de esta serie, con lo que si estáis desarrollando o habéis desarrollado algún juego, os recomiendo estar muy atentos a futuras ediciones. Así que nada chicos, no voy a hacer más larga esta instrucción y vamos con el vídeo. Empezamos esta review con un juego que nos ha enviado 3D River Studios, cuyo nombre en Roblox es XXGalaxy Games 2XX. Hablando del juego, este se llama Elimination y consiste en un combate PvP en el que tendremos que eliminar o bien con una deagle o bien con un cuchillo, ya que por el momento no contamos con más armas. La verdad es que el juego es bastante simple, pero también es bastante divertido, es un muy buen juego si quieres retar a alguien a un combate PvP. Con lo que pasando con los puntos positivos y anutianos, tengo que destacar unas buenas animaciones, un sistema de disparo muy bueno y la verdad es que esta parte de la interfaz me ha dejado bastante loco. Entre los puntos negativos, sé que este juego es solo una demo, solo de puntualizar un par de cosas, y es que quizá debería tener algún mapa más, además hay algún bug en los que los sonidos se escuchan muy fuertes. Y también hay otro bug en el que después de usar el cuchillón no puedes disparar con la deagle y has de resetearte, pero por lo demás todo está muy bien y te animo a seguir con tu juego. Continuamos con un juego que me ha enviado el Pizzas, cuyo nombre en Roblox es Amaury's Gamer 2. Amaury's Gamer 2 ha creado un juego llamado Runners, el cual es un juego tipo runner en el que habrá que recorrer la máxima distancia posible sin estrellarse, además por el camino habrá que ir recogiendo monedas. Yo creo que este tipo de juego ya lo conoceréis todo el mundo. La carrera estará en una ciudad y habrá que esquivar conos, coches y autobuses para conseguir la máxima puntuación posible. Así que pasando con la puntuación, entre los puntos positivos tengo que decir que tanto la ciudad como todos los sonidos dan muy buena ambientación a este juego runner, y aunque sí que es verdad que esta mecánica está incluida en un juego predeterminado de Roblox Studio, esto no desmerece para nada tu trabajo. Entre los puntos negativos he de comentar un par de bugs, y es que si te acercas lateralmente a un vehículo te acabarás metiendo dentro y no hay manera de volver a salir. La verdad te recomendaría que quitases los asientos de los vehículos para evitar este bug, y la verdad nada más que decir, muy buen juego y pasemos con el siguiente. El siguiente juego ha sido enviado por Roblox Trice, cuyo nombre en Roblox es Tricianquilosaurio. El juego de Tricianquilosaurio es bastante sencillo, es simplemente un lugar donde relajarse y pasar un buen rato. En este juego puedes juntarte con tus amigos para escuchar música y pasártelo bien, ya que soy seguro que disfrutarás con la gran ambientación y decorado que tiene este juego. Así que bueno, pasando con la puntuación, entre los puntos buenardos y anutianos he de decir que el juego está muy bien ambientado y decorado, y es que está muy bien para relajarse y pasar un buen rato. Y entre los puntos negativos, yo personalmente no he encontrado ningún problema dentro de este juego, y es que no creo que haya mucho para mejorar, ya que todo lo que tiene está bastante bien. Con lo que si queréis relajaros y pasar un buen rato, os animo mucho a pasar por este juego. Continuamos la review con un juego enviado por... por DieguitoFasito105. La verdad es que tu nombre de Roblox me gusta bastante más. DiegoFasito105 ha creado un juego que literalmente es un simulador de estar en unos baños públicos, en el que encontraréis a gente acudiendo a la llamada de la naturaleza, algún truño tirado por el suelo y... ¿Acaillou? What? La verdad es que por unos instantes pensé en reservar este juego para un top de juegos raros, pero viendo que es un juego tan corto, he decidido dejarlo aquí. Ahora pasando con la puntuación, entre los puntos positivos y anutienses, el juego es bastante gracioso, hay un montón de cosas con las que os vais a reír bastante. Además el juego está bien decorado, y la verdad es que no sé si eso es bueno o malo. Y ahora pasando con lo malo, el juego es bastante corto, pero bueno, es un simulador de baño, tampoco vamos a pedir mucho más. Así que nada, muchas gracias por enviar tu juego, y vamos con el siguiente. Para el siguiente juego tenemos un juego enviado por Poyolos Encria, que junto a su amigo Arturito302 han creado un juego llamado Obis Adventure. Obis Adventure es un juego de Obis, que iba a ser si no, y en él contamos con varios Obis diferentes muy bien tematizados, y que para mi sorpresa tienen una dificultad moderada, no son los típicos Obis que te pasas con los ojos cerrados. Con lo que pasando con la puntuación, como puntos buenardos, los Obis están muy bien ambientados, y tienen una dificultad un poco elevada. Además he de decir que la lobby está también muy bien decorada, y entre los puntos negativos he de puntualizar dos cosas. La primera es que cada vez que pierdes un Obis, vuelves al lobby, en lugar de al principio de este mismo Obis, con lo que puede cansarte un poco a hacer estos viajes de más. Y la segunda y última es que he tenido algunos bugs que de repente se me teletransportaba solo a alguna parte del Obis. Pero bueno, en general es muy buen Obis y os animo a hacer más mapas, con lo que muchas gracias por enviar el juego y seguid así. El siguiente juego ha sido enviado por Dari, y su juego se llama Funny Blocks. Funny Blocks es un juego que consiste en poner a prueba tus reflejos y tu rapidez, ya que se te dirá un color y tú rápidamente tendrás que ponerte encima de una placa de ese mismo color, porque si no lo haces caerás al vacío y terminarás eliminado. Cabe decir que ese juego es como Color Blocks, creo que todos a este punto ya os habréis dado cuenta, pero viendo que en Roblox hay tantas copias de tantos juegos diferentes, tampoco te vamos a decir nada por hacer una copia. Así que pasando con la puntuación, entre los puntos positivos hay que destacar que Color Blocks tiene una mecánica muy muy divertida. Además el juego está muy bien programado y se siente muy profesional. Lo único malo que te diría, y no es por hacerme el listillo, es que hay algunos errores en los textos, solo te diría que corrigieses eso y que decorases un poco más el lobby, para que la gente no se aburra mientras espera la siguiente ronda. Continuamos el vídeo con un juego creado por YoSoyMimi, el cual se llama Speedrun on Hell 2. La finalidad de este juego es muy sencilla de explicar, es un lobby en el que a través de unas cintas transportadoras deberemos esquivar unas paredes rojas, y para nuestra suerte, el juego cuenta con checkpoints, porque si no sería una completa locura. Y es que el escalado de la dificultad de este lobby está muy lograda, siendo por una parte las primeras etapas muy muy sencillas, y siendo por otra parte casi imposible las últimas etapas. Yo no sé Mimi cuánto te habrá llevado a pasarte ese juego, pero ya la verdad es que me atasca aquí y no he conseguido pasarlo. Y mira que lo he intentado, he estado un buen rato intentándolo, pero que nada, no lo he conseguido. Así que bueno, pasando con la puntuación, entre los puntos positivos y anuncianos se decir que el escalado de la dificultad en este lobby es mil veces mejor que muchos otros lobbies mucho más famosos que he jugado. La verdad, he de felicitarte porque es un verdadero reto. Y entre lo negativo, quizá el decorado es demasiado simple, aunque no lo calificaría como muy negativo, ya que no creo que le haga falta mucho decorado a este juego, con lo que te felicito otra vez mucho por la gran dificultad de este juego. Y eso, vamos con el siguiente juego. Para el siguiente juego, tenemos un juego llamado Falling Blocks, el cual ha sido enviado y creado por Rende y Med. Este juego, la verdad es que me ha sorprendido bastante, ya que lo primero que vemos es una lobby muy bien ambientada y decorada, lo cual es un muy buen detalle ya para empezar. Y respecto al juego, este es una pelea de espadas, pero no una pelea de espadas cualquiera, ya que los combates serán en unos mapas cuya superficie irá desapareciendo una vez sea pisada, lo cual hace que además de estar atento a otros jugadores, también tendrás que estar atento a donde pisas, con lo que se podría decir que es como un Fall Guys con espadas y peleas a muerte. Así que pasando con la puntuación, entre los puntos buenardos tengo que decir que es un juego muy original y muy divertido. La verdad me gustaría ver este juego con un montón de jugadores más, para que si las peleas fuesen mucho más épicas. Y entre los puntos malos, la verdad no tengo nada que decir, solo falta que la gente descubra este juego, lo único que quizá añadir algún mapa diferente, pero nada más. Y bueno chicos, en el último juego de hoy tenemos a Cartoon y RPG, un juego que me ha enviado y Scooby, cuyo nombre en rolos es Gabito72. Cartoon y RPG es un juego RPG que aún se encuentra en una fase de desarrollo muy temprana, pero aún así es muy disfrutable y tiene mucho futuro por delante. Como cualquier RPG, habrá que derrotar enemigos, subir de nivel y comprar mejores armas y armaduras, aunque en tema de mundos solo está el mundo principal. Hay una especie de cueva, pero al intentar entrar te echa para atrás. Así que bueno, pasando con la puntuación, entre los puntos positivos tengo que decir que el decorado y la ambientación son bastante buenos. Además toda la programación de combates y niveles funciona bastante bien. Y como puntos negativos, solo tengo que decir que faltan mundos o más zonas por explorar, pero al ser una alfa no le voy a dar mucha importancia. Lo único malo, o el único bug importante que he visto, es que los enemigos te arrastran y a veces puede ser difícil pegarse con ellos. Además si te pegas en la fuente de curación, puede ser muy fácil farmear enemigos. Así que bueno, en resumen, te animo mucho a seguir con tu juego, de verdad que tiene mucho potencial. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado los juegos que nos han traído y estos suscriptores, y no olvides entrar a probarlos para apoyarles y también para pasar un buen rato. Así que nada, como siempre, quiero mandar un saludo y agradecer el apoyo a todos los miembros del canal, y también a todos los nuevos boosters del canal de Discord. Con lo que he dicho esto, me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!